como están bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy vamos a hacer un pollo al horno pollo horneado pollo rostizado como lo quieras llamar esta receta también la puedes hacer con el pavo para ahora este día de thanksgiving o del día de acción de gracias la puedes hacer también así es como lo hago yo yo lo voy a hacer en pollo porque pavo no tengo y tenía este pollo entonces lo vamos a hacer así primero que nada vamos a necesitar nada más un pollo este pollo está un poquito grandecito yo voy a usar este condimento que es de cítricos pero tú puedes usar los condimentos separados aquí dice que tiene sal ajo pimienta blanca tiene este pimiento morrón verde tiene chile jalapeño tiene vinagre tiene ácido cítrico y perejil esto es lo que tiene pero tú no puedes usar si quieres usar separado puedes usar sal pimienta ajo en polvo cebolla en polvo lo que tú quieras voy a usar yo también romero para echarle aquí adentro de su huequito y ajos aquí tengo si tienes una cabeza de ajo entera pues la usas entera yo como no la tenía entera tal vez pedazada con como unos 6 7 dientes de ajo para empezar a preparar nuestro pollo déjenme moverlos un poquito para acá no se mareen así primero que nada me trae unas servilletas para secarlo ya voy a secar el pollo ya lo lave muy muy bien por todas sus cavidades que tiene ahora le vamos a dar una secadita hay que poner a precalentar el horno a yo lo voy a poner a 430 grados que serían como 220 grados centígrados ahí me confundo mucho pero bien alto lo voy a secar así tengo que secar bien el pollo y ya lo lave muy 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 bien por todos lados le saqué todas sus menudencias creo que se llaman estos yo lo voy a echar a cocinar ahí aunque nosotros no nos la comemos pero se los voy a yo lo voy a cocinar para que le dé sabor ahora vamos a meter acá aquí también así vamos a agarrar las alitas y se las vamos a le vamos a hacer manita de puerco vamos a hacer hacia atrás así y está también para atrás para que quede acostadito y estas alitas de estas alitas estas piernitas la vamos a meter aquí le vamos a hacer un hoyito o la puedes amarrar así así las podemos amarrar primero que nada le voy a echar aquí bueno lo voy a amarrar de las no voy a meter aquí le voy a hacer un hoyito no tiene aquí está con un cuchillito así que tenga piquito un hoyito y ahí voy a meter la piernita la presión no quiere entrar ahí lo vamos a meter en el pavo no vas a batallar porque el pavo ya trae sus piernitas así amarraditas este porque no las trae no puedo meterla o que la chinita gonzález donde está pues ahí está ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado vamos a hacer un hoyito si no quieres batallar consiguete un mecatito de algodón de esos que son para cocina con eso lo puedes hacer yo tengo pero no sé dónde está no quise buscarlo voy a hacer el hoyito grande aquí así lo voy a meter aquí le voy a poner un picadiente déjenme ir por el picadiente ahora que no me lo traje bueno pero primero le voy a a meter las cosas ahí adentro déjenme lavo las manos ya con las manos limpias vamos a agarrar aquí estos ajos voy a tratar de quitar aquí la basurita les voy a cortar aquí arriba así un poquito así que le quitamos la cabecita y lo vamos a introducir ahí adentro vamos a hacer lo mismo con este voy a quitarle el exceso de basurita que tiene también lo voy a cortar así así y lo vamos a introducir ahí aquí me quedó un ajo este lo voy a pelar todo voy a echar ahí voy a agarrar mi yo tengo romero seco voy a agarrar así al pollito y lo voy a echar un poquito así para que agarre sabor voy a echarle también un poquito de este sazonador que tengo así para que se que se como se dice que tenga sabor por dentro también ahora vamos a agarrar ahora voy ahora sí voy a ir por el picadiente ya regresamos ahora aquí le vamos a tratar de cerrar así vamos a meterle así como si fuera una aguja así y luego por acá y luego lo hacemos hacia acá gallina así y luego le damos vuelta para acá no puedo si se mira así chiste es que se cierre aquí sería más fácil con el mecatito pero voy a ver me gusta batallar pero tú si tienes el mecatito úsalo es más fácil que estar batallando como yo miren ahí está ahí está ya está cerrado así ahora vamos a empezar a echar este sazonador ay déjeme le quito este pedazo de servillete que es de aquí y luego vamos a comer papel así vamos a echarle vamos a hacer así para que se pegue darle su masajeadita puedes echarle también aceite de olivo antes de echarle el sazon para que se ponga grasosito también yo ahorita le voy a a poner este un poquito de mantequilla pero ya que casi esté le voy a echarle bien bien por todos lados así ya que le pusimos todo el sazon que queríamos así voy a agarrar yo tengo aquí una pavera puedes usar una charola se me dobló toda cuando la compré voy a agarrar mi pollo déjenme quitar esto que está esto ya hay que lavarlo ya no hay que lavarlo muy muy bien con agua caliente y cloro si usas cloro o con pura agua caliente aquí ya tengo el pollito voy a ponerle aquí las las menudencias creo que le llaman así para que se cocine si no te gustan a ti estas pues no se las pongas yo no me las como pero ahí las pongo a ver déjenme lavarme las manos así déjenme seco mis manos aquí tengo unas servilletas ya se me terminaron mis servilletas de rollo ahora estoy usando de las otras así a ver déjenme así para que vean mejor como les dije vamos a poner a precalentar nuestro horno a 400 yo lo tengo a 430 grados fahrenheit que serían como 220 grados centígrados creo pero tiene que estar muy fuerte lo vamos a meter así destapado yo aquí tengo dos cucharadas de de mantequilla y le puse un poquito más de sazonador lo vamos a empezar a echar así así por todos lados para que agarre brillo también y color y sabor si puedes si quieres puedes echarle aceite de oliva también es lo que quieras yo porque me gusta más con mantequilla así esto lo puedes hacer primero y después terminar de echar sazon como gustes como digo lo vamos a meter a hornear 430 grados por unos 25 30 minutos cuando veas así que ya está doradito después vamos a a bajar el horno a 300 290 grados perdón que serían 300 grados también 290 grados lo vamos a dejar ahí 5 de 5 a 10 minutos nada más vamos a apagar el horno y después lo vamos a dejar otros 5 minutos ahí ya con el horno apagado pero sin sacarlo primero que nada lo vamos a meter de 25 a 30 minutos y ahorita regresamos para no hacernos bolas lo voy a meter al horno y ahorita regresamos yo tengo mi horno 430 ya pasó media hora como te digo todo depende del tamaño del pollo porque el mío porque el mío es un poquito grandecito tiene que estar doradito ya por encima ahora le voy a bajar a 300 ay perdón no mira le voy a bajar a 290 perdón así si tu estufa es de los de los otros grados que no sé cuáles son ahí ahí lo voy a dejar otros 10 minutos más si tu estufa es de grados centígrados primero la vas a poner a 220 y después la vas a bajar a 150 unos 10 minutos más y ahorita regresamos ya pasaron los 10 minutos voy a apagar el horno y voy a dejar 5 minutos el pollo ahí y ahorita regresamos ya que pasen 5 minutos y bien aquí está listo ya nuestro pollo mira a mí se me salió una piernita la otra quedó adentro pero la otra quedó afuera aquí tenemos la pavera yo ya hice circo maromiteatro para sacarlo el juguito este que está aquí se lo podemos poner por encima a ver déjenme agarro una cuchara es la misma de la mantequilla y eso y los cubitos que salieron así mire para que brille un poquito más aquí están también las lo que le habíamos puesto si tú te lo comes ahí ya lo puedes sacar lo puedes usar así así vamos a bañarlo lo podemos acompañar con nuestro relleno que ya tenemos en el canal que es el video anterior a este déjenme acomodar para que vean bien así puedes hacer un puré de papa también voy a agarrar un tenedor miren aquí está nuestro relleno pones una porción de pollo y una porción de tu relleno puedes usar también hacer una ensalada una ensalada de pasta una ensalada de lechuga puedes hacer puré de papa lo puedes acompañar como tú gustes y bien así quedó nuestra receta de hoy que fue pollo al horno o pollo rostizado al horno espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego y sigamos creciendo Gracias por ver el video